Primero por la concurrencia que ha tenido, la verdad que son más de 400 hoy familias, personas que han asistido a la cena del hospital, organizada por la cooperadora del hospital, una cooperadora tan hermosa, una familia que componen este apoyo permanente a nuestra institución, apoyo a todo el equipo de salud encabezado por la doctora Natalia Herrera y que para nosotros realmente es un gran, gran alivio y ayuda. Realmente estos cuatro años nos ha significado muchísimo el aporte que han hecho en distintas instancias, lo que nos permitió realizar un plan de refacciones integral al punto de llegar a reinaugurar el hospital, que es un hospital que tiene sus años, que ha presentado algunas necesidades en cuanto a la infraestructura y a su vez sumar nuevos servicios y en eso también nos acompañaron. O sea que el agradecimiento a la cooperadora siempre, siempre es inmenso. ¿Un ecógrafo se suma al hospital? Bueno, esto del ecógrafo realmente es para nosotros, es una adquisición fabulosa, nos va a permitir sumar un servicio más a nuestras embarazadas, bueno, en general a los pacientes, pero lo pensamos sobre todo por ellas para terminar de darle como una vuelta a esto, de atender las necesidades de la madre y el niño. Por supuesto que el ecógrafo tiene muchísimas más utilidades, la verdad que es una maravilla. Hoy estoy muy emocionada por todo lo que vivimos, llegué así pensando que esto iba a pasar. Decirle gracias a toda esta gente, nunca termino de decirle gracias, es una cosa impresionante. Es más, siempre temo de nombrar a todos los que se merecen este gracias. Ver este salón lleno, que no había más lugar, que no nos podíamos más ubicar. Ver a la gente de las instituciones a las que represento, el hospital, el hogar, los abuelos. Bueno, para nosotros esto es inmenso, es inmenso. Y respecto de la donación de la cooperadora de la guardia, bueno, estas señoras son mágicas. Ángeles la llamaban. Sí, yo les digo a las madrinas, pero bárbaro. Son personas espectaculares, también se suman, vienen, ven cuáles son nuestras necesidades y aportan con su trabajo. Y bueno, esto de refuncionalizar también el equipo de oxígeno del hospital, es una inversión enorme que teníamos que hacer y bueno, con la ayuda de ellas va a ser todo mucho más fácil. Y a nosotros nos permite trabajar mejor en el funcionamiento. Esto de que haya gente que nos apoye en todo lo que es infraestructura, para aparatología, en sumar tecnología, nos permite destinar los fondos municipales al funcionamiento propiamente dicho del hospital. Y bueno, y así nos complementamos y poder sentarnos a charlar de esto es fabuloso. Bueno, felicitar a la directora, a todo el equipo de salud. Hoy nuestro hospital tiene a nivel regional un equipo de salud realmente de referencia. Es complejo a nivel regional. La verdad es que estamos hoy con el nivel de complejidad permitido para nuestra calificación, cubierto. Hoy tenemos atención de guardia a las 24 horas, con guardia activa. Atención de consultorio por la mañana, guardia por la tarde. Tenemos a su vez atención de guardia de emergencia para toda la comunidad durante las 24 horas. Y un poco lo que resumíamos en el ingreso y en la parte del discurso, un equipo de salud mental, un vacunatorio oficial amigable y dos grandes desafíos que implicaron para nuestra gestión, que fue el servicio de obstetricia y ginecología, hoy con más de 50 embarazadas que tienen ya el nacimiento de sus niños en nuestro hospital. Para más de 115 abuelos, que la verdad nos llena de orgullo porque son abuelos jubilados, de general de ESA, que tienen las condiciones de vulnerabilidad para evitarles tener que viajar a la ciudad de Villamaría o Río Cuarto y poder atenderlos. Esos dos desafíos realmente han sido tomados con mucho compromiso por todo el hospital y quiero agradecérselo públicamente porque es lo que nos distingue hoy a nivel regional. Somos el único hospital que hoy está atendiendo un sistema de PAMI en estas características. Gracias por ver el video.